Sí, efectivamente. Es la modificación al artículo 455 en la cual expresa que las multas que se hacen acreedores los institutos políticos y los partidos políticos, la iniciativa que se entregó y que se hizo ley es que solamente un organismo, en este caso el COFIPE, era quien recibía este beneficio de estas multas. La propuesta es modificarlo en su segundo párrafo y abrirlo a las demás instituciones de educación media superior, precisamente en ciencia y tecnología, como cuáles la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico, el Instituto Tecnológico Superior y el IPCIT.